Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que bien, espero que estén disfrutando de la clase número 28 de tarot, que vamos a ver hoy los arcanos menores, los número 10. Después pasaré a explicarles solamente, como les dije, una parte, la parte más teórica y práctica de la tirada astrológica, que es muy compleja, pero que el que se quiere dedicar a esto le voy a dar todas las herramientas necesarias para que lo puedan hacer. Por ejemplo, en la próxima clase comenzaremos con los planetas y así sucesivamente para que puedan llegar a tener todo lo que se necesita y aprender a relacionarlas. Ya les iré explicando sobre eso. Pero bueno, vamos a la clase de hoy, no voy a hacerles tardar el tiempo, yo puedo grabar 25 minutos, nada más me da mi celular para grabar como mucho, si no se me corta el video y después lo tengo que volver a firmar. Entonces, comencemos, los jóvenes, el 10 de oro, acá está, vamos a correr esta cartita para acá y pasamos esta para abajo, ahí está, y aquí está. El 10 de oro, acá lo tienen la carta. Dos jóvenes vestidos de rojo, uno de azul, conversan bajo un arco medieval, acá lo tienen, con blasones esculpidos, a un lado un niño pequeño, mío, acá, que juega, que juega, que juega, que juega, que juega, y que con un perrito detrás de ellos puede haberse los tejados, las torres, las murallas, cubiertas, cubiertos por un lujoso manto, parece sumidos en sus pensamientos, mientras acaricia a uno de los perros que están junto al mago Merlin. Da la impresión de que esta propiedad le pertenece y que los jóvenes, bien sus descendientes, bien sus payasos, 10 pentáculos aparecen diseminando aquí y allá por toda la carta. Podríamos estar hablando de la pareja como palabra clave, bienestar, la persona ha conseguido tener logro a nivel monetario en esta situación buena, tanto como sentimental, como económica. En esta carta solamente les voy a dar el derecho y el revés porque todo está relacionado. Al derecho, aumento de bienes y ganancias, una inversión arriesgada que tiene éxito, prosperidad, seguridad, fortuna material, riquezas que se consolidan, familia, asuntos, asuntos de familia, continuación de una estirpe, también puede referirse a antepasados, bienes de familia, hasta una posible herencia. Podemos hablar si esta carta les sale a un consultante al derecho. Al revés, malas inversiones, peligro de robo, sumas perdidas en el juego, disipación de bienes familiares, herencia que se pierde. Entonces, ¿qué les pido en esta carta que me contesten? Como están vestidos cada uno de los jóvenes, que es al derecho y que es al revés. Este 10 de oro. Ahora vamos a ir a pasar a este pobre hombrecito que tenemos aquí. Vamos a pasar esta carta que ya la hemos visto acá abajo. Y acá vamos a ver el 10 de espada, mis amores. Espero que estén contentos con este curso. No habrá sido lo mejor de todo, porque yo no es famosa. Les dije, no sé, evitar los títulos con el nombre de cada uno los tengo que mandar a hacer. El diseño, o sea, que me sale un costo, por eso se los estoy obsequiando. No sé si los podré mandar cada uno a domicilio, porque mandarlos un diploma a domicilio en forma por correo argentino está impresionante. El pago de enviar. Se los voy a enviar por mail y el diseño, bueno, por supuesto me haré cargo yo de cada diseño, de cada diploma, porque cada uno de ustedes tiene un nombre diferente. Entonces voy a tener que hacer el diseño para cada uno. Eso sí, lo van a tener su diploma al terminar el curso. Más o menos van a tener que esperar algunos días para que me los hagan, ¿no? Porque me tardan un tiempito. Vamos a ver el 10 de espadas, ¿qué les parece? Como palabra clave, traición. Es una persona muy lastimada sentimentalmente. En la pareja como que en lo laboral, critica, calumnias. También puede estar hablando de muerte. Bajo un cielo negro que solo presenta una franja de luz. En su zona inferior se hace un hombre cubierto a medias con un manto. O su vario de color sangre. Acá lo pueden ver. Perfecto. Sobre su cuerpo caído están clavadas las 10 espadas que le dan el nombre a la carta. Sin que ningún elemento viviente atenúe a su alrededor la presencia de la muerte. Al derecho. Ruina, desolación, infortunio, desgracia inesperada, mala suerte en grado sumo. Las cartas que lo acompañan al 10 de espada son decisivas para precisar su significado. Si aparece al A, el presagio es desafortunado, ya que anuncia casi siempre muerte súbita o repentina en el entorno de consultante. Al revés. Beneficios, ganancias, mejoras, pero siempre de carácter transitorio. Favor temporal, ventaja momentánea, desastre, pero no del todo sin esperanza. Desde otro punto de vista puede anunciar el fin de un engaño. ¿Qué quiero que me expliquen en esta carta? Solamente lo que dije, lo que hablamos de palabra clave. La introducción que le di a esta carta. Eso solamente. Y pasamos ahora, que ya hemos visto esta carta, vamos a ir aquí, vamos a poner esta aquí, que es la de copas. Vamos a la de copas. ¿Qué serían las de copas entonces? Estaríamos hablando del oro, tanto sentimentales como materiales. En la parte superior de la carta, diez copas aparecen dispuestas en semicírculo. Siguiendo la línea del arco iris, debajo, en medio de un paisaje apacible y acogedor, un grupo familiar. Mientras los esposos observan maravillosos, maravillados el fenómeno de ambos, con uno de los brazos en alto, enlazando a su mujer por la cintura, los niños juegan con alegría y despreocupación. Y a lo lejos, sobre una elevación del terreno, se dirige a una casa, un curso de agua y abundantes árboles. Dan la escena de un aire de abundancia y bienestar. Al derecho de esta carta, alegría en compañía de otros, en el sentido del hogar, como de vivienda, el corazón se ve colmado de sus anhelos, felicidad, placer, paz, satisfacción, buena vida familiar, amistades verdaderas, también honor y virtud, asuntos que terminan según nuestros deseos. Al revés, disputas de familia, pérdida de amistad, podríamos decir también, mezquindad, cólera, arrebatos en oposición, combate, complacendencia, excesiva con el entorno, hasta traición y violencia. Lo que yo les quiero pedir en esta carta, que me expliquen el derecho y el revés de cada una, de cada, de esta carta que vimos reciéncito, ¿no? Que sería el 10 de copas. Ahora vamos a ver, un poquito más larga, el 10 de basto, porque hay más para eso. Si salvamos la baraja, veremos que la persona está caminando inclinada, como si estuviera llevando peso, y al mismo tiempo está cargado, cargando todas las varas apoyadas sobre sus hombros. Esto significa que a esta persona a la cual nos estamos refiriendo, justamente todas las facetas le están resultando pesadas. Esto no significa algo negativo, sino que le cuesta llevarlas adelante. En la parte de amor, el individuo está haciendo cargo de la peor parte. Tiene a su pareja, la relación, y si bien muchas veces puede llegar a reaccionar, pero por el momento es como que deja que esto sea así, ya que le sirve como excusa para plantearse el hecho de, yo te aguardo y te aguanto las peores cosas para pasar de víctima. Es una persona que le gusta hacerse la víctima. En la parte laboral nos está hablando que esta persona está aportando más en la casa con respecto al dinero, no obstante, para él o ella es una responsabilidad, o sea, una toma como una responsabilidad que le causa agobio. Pero también en lo que es el ámbito de trabajo, esta persona está sobrecargada. Y no se olviden suscribirse a mi canal para poder obtener el título que yo pueda saber que están inscritos, y después no se les suscriban, ¿eh? Por favor, y le den un like a cada video, y comenten de cada carta que yo les voy dando, o cada cosa que les enseño y no les hago preguntas, por favor, verifiquen todo antes de escribirme para que les otorguen el diploma. No quiero ningún inconveniente. Vamos a ver ahora en la parte estudio. Está por terminar el estudio, pero más que nada por fuerza de voluntad, ya que se le hace pesado poder estudiar, rendir exámenes, incluso ir al ámbito donde está estudiando. En la parte de salud, se siente deprimido, cansado y con diálogos torturantes. Esta persona se preocupa mucho por todas las situaciones que está viviendo. Solo piensa constantemente, pero aparte de pensarlo, trata de sacar cuenta de cómo terminará, si bien o mal, su pensamiento es una constante durante todo el día, incluso no puede estar hablando con una persona. Se siente muy comprimido por todas las situaciones y se somete a pensamientos súper torturantes. Vamos a ver al revés de esta carta. Vamos a ver. Amor, esta persona se hace cargo un poco de las peores situaciones de su pareja. Lo realiza porque este individuo piensa que es la mejor manera de ayudar al otro. En lo laboral, esta persona se encuentra más que nada cansado, está portando en la casa y no es tan significativo y preocupante como al derecho del estudio. Es una persona que exige demasiado salud. Mucha vitalidad hace demasiado. Este texto es totalmente inédito. Puedes compartirlo con tus contactos, respetando amorosamente la autoría que es mía. En el 2007 le hice el copyright y todos los derechos son míos. Entonces, luz y amor para todos. Buenos Aires, Argentina, para todos ustedes. Con mucho, pero mucho amor. Espero que estén disfrutando de este curso. Y con la próxima clase, espero que ya hayan revisado todo el canal, que no les falte un like, que estén suscriptos, que hayan respondido todas las preguntas. Les puse dos o tres videos más que no tienen número en la lista de reproducción. Por eso siempre digo que vayan a la página principal, entren en lista de reproducción, busquen el curso de Tarot de Raider y empiecen por la clase número uno, verificándola a ustedes, como las voy a verificar yo para darles el diploma que ustedes se merecen al estar aquí. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Me gustaría hacerles un Tarot interactivo por Los Ángeles, pero no nos queda tiempo. En otro momento voy a hacerles Tarot interactivo para solamente mis alumnos que están suscriptos a mi canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Que tengan una feliz Navidad y un próspero de todo corazón. Año nuevo. Y aquí está la Virgen y la vela azul del Arcángel Miguel que me hace pedir siempre por cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.